¿Qué tal grabadazo? dice Y los gracias papis ¿Alguien se ha suscrito? Me encanta Mismañanga Falta tu grabado ¿Qué cosa? ¿Por qué grabadazo? No entiendo A ver Dice la gente Gente, bienvenidos al primer grabadazo De TROWO El día de hoy Ahora mismo cuando estén viendo esto Yo estoy en Pues ya que me descubrieron Ahora mismo estoy en Las Sirenitas Alquilando o Consiguiendo o pagando los servicios De tres damas de compañía al mismo tiempo Para obviamente Durar dos minutos Tres damas de compañía para Dos minutos, bueno tres Porque yo ahora también puedo llegar a aguantar Tres minutos, un minuto para cada una Mira ahora si, ahora si me puedo llevar esto ¿Qué pasas de compañía al mismo tiempo? D